Yo la pego en cualquier tono Yo la pego en cualquier tono Yo la pego en cualquier tono Si tú no me crees, prende el micrófono Estoy en el game, fumando en el trono Dice que es de game, pero los devoro Aquí no hay sapos, tampoco hay lodo En la calle esto se escucha Soy directo, no uso capucha Todos juntos le hacen la lucha Siempre es order, siempre trucha Fumo uno después luego explota un looky En la calle siempre al tiro con los porky No me puede tumbar, ni con una usi Porque tú gangas un pussy Ya vi la joda, así que mejor forjate la flora La FIFO llega y corona Los patrones sonando en tu zona Uh, mueve ese culote No más falta que me farge un toque Ese culo, quiero que lo azotes Ese culo, quiero que lo azotes Tengo tienda, no abarrotes Puro leña, por mi bloque Si preguntan, son del norte Ya se la saben, los controles siempre el doble Este porte, me da un soporte Va sin corte, listo pa' lo exporte Cuida tu lengua, no te me cortes Voto perras como deporte Oh, chingado yo sé No me quiere ver mejor que usted Por eso es que lo rebase Hace tiempo en su guarda bole Buenas noches Buenas noches, mi paca y mi trencer Vámonos Vamos a cerrar Y ahí por favor, se baja del carrito Si es tan amable Yo la pego en cualquier tono Eh Yo la pego en cualquier tono Eh Sabes lo de tono Eh, eh, eh Low bitch